Si el amor hace sentir hondos dolores y condena vivir entre miserias yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve mis arterias hasta la sangre que hierve mis arterias si el amor hace sentir hondos dolores y condena vivir entre miserias yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve mis arterias hasta la sangre que hierve mis arterias si es surdidor de mis hicimos pesares y hace al hombre arrastrar largas cadenas yo te juro arrastrarla por los mares infinitos y negros de mis penas infinitos y negros de mis penas suscríbete suscríbete Si es surtidor de místicos pesares Y hace al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarla por los mares Infinitos y negros de mis penas 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 Infinitos y negros de mis penas